¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. De fondo tenemos, bueno, un fragmento del directo de ayer del Six Invitational en el cual presentaban los nuevos cambios que se vienen a, bueno, pues a este próximo DLC, no a este próximo año 5. De todas formas, hoy mientras estáis viendo esto también estarán dando nueva información, tanto imagino de Battle Pass como de qué incluye el Season Pass y todo eso, pero no os preocupéis que lo tendremos todo en el canal. Y por cierto, tenemos pendientes, chicos, para mañana, porque, bueno, ya mañana es lunes y sale el TS, tendríamos pendiente el hacer el cazando mitos con los nuevos agentes. Así que cuidadito por ahí, que dentro de poco por la comunidad de YouTube o puede que por Twitter o Instagram pida que me pongáis vuestros mitos para que salgáis en el vídeo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los cambios, ¿vale? Vamos a ir avanzando el vídeo, vamos a ir escuchándolo, os lo voy resumiendo y dando también mi opinión, ¿ok? Así que, bueno, aquí esta chavala nos dice, bueno, a ver, ¿qué cambios habéis hecho a Lesion? Pues fijaros, el primer cambio, ¿vale? Es que no se ve el pincho a través de las paredes, ¿vale? Con lo cual, y si te alejas además también lo pierdes, como habéis visto. Con lo cual, ahora, ¿vale? Lesion no tiene una información brutal de todo el mapa, que a mí esto me parecía lo más OP. Siempre lo pensé cuando salió Lesion, digo, joder, es que pones tres pinchos, memorizas dónde están o los ves a través de las paredes y sabes dónde están los enemigos. O sea, es como ser un tío que hace daño con el pincho y además eres una cámara humana. O sea, me parecía un personaje para late game, ¿no? Para cuando quedan los últimos segundos, para los executes y tal, me parecía un personaje brutal, pero brutal, brutal, brutal. Así que fijaros que ya, por lo menos, esto se lo han quitado y está bien porque no vas a tener tanta información de lo que viene a ser el mapa. Y, ojo, que el calvo nos va a dar la mejor noticia que nos pueden dar de Lesion. Y es que ahora, bueno, creo que no hay vídeo, que es simplemente que lo comenta. Vale, lo que comenta es que ahora cuando pisas un Lesion, chicos, cuando te impactas contra uno, no te va a hacer daño. Te hace daño cuando se carga, ya sabéis, pasan como tres segundos y ahí ya te haría el primer golpe de daño. Esto lo hacen sobre todo para los 1 vs 1 en los que tienes, por ejemplo, 2 de vida y está el Lesion vivo y puedes pisar un pincho y morirte, ¿no? Ahora eso no va a ocurrir porque puedes pisar el pincho, te puedes echar un pelín para atrás rápidamente y quitarte el pincho. O sea, tremendo. Mejor cambio también, muy buena idea. No le han cambiado el cooldown a Lesion, no le han cambiado la cantidad de pinchos que tiene, no le han cambiado el daño que hace con sus GUS, no le han cambiado importante el arma porque al final Lesion yo creo que también se piquea mucho por el arma que tiene, por el equipamiento que tiene. Lleva piñas de impacto, lleva su fusil, lleva la pistola que también va muy bien, la pistola de los asiáticos, no de los chinos, va súper guay. Y bueno, creo que si hubiesen tocado el arma de Lesion, le hubiese pasado quizás como a Ela, que bueno, a Ela le tocaron el arma y ¿qué pasó? Que no lo usaban ni Dios. Pues Lesion le hubiese pasado yo creo que lo mismo. Al final modificar su habilidad es lo bueno, ¿no? Es lo que tenían que hacer y lo han hecho y no lo han afectado en exceso, pero sí que le han pegado un nerf que yo creo que, bueno, sí que es verdad que quizás haya gente que lo deje de usar, pero no creo que sea una cosa completamente brutal. Así que primer cambio, muy acertado, estoy bastante contento con este cambio porque además Lesion eran unos personajes también fácilmente baneables en Rankeds porque era muy molesto. Ahí lo dice la chica y dice estamos todos muy contentos, sí, a ver, estamos todos felices. Sí, imagino que a todo el mundo le gustará este cambio. Y ahora viene otro que este yo, de verdad, también estoy súper contento porque ¿os acordáis cuando Twitch tenía 15 tashes? Que era, a ver, era un abuso, porque era un abuso, pero era muy divertido. Y lo cambiaron para sobre todo la gente que jugaba, pues, Diamante o Pro League o tal. Y yo siempre pienso que Rainbow Six debería centrarse un poco más en los jugadores más casual, ¿no? Más gente que juega en oro, que juega en platino, que juega en plata, que juega casuals, que juegan no igualadas. Gente que juega para pasárselo bien, no para demostrar quién la tiene más gorda, ¿no? El ciberego este, ¿no? Entonces, los cambios que hagan para que el juego sea como más entretenido también para la gente que no juega competitivo, por así decirlo, creo que es muy acertado. Porque al final es la comunidad que realmente está ahí día tras día. Bueno, también la competitiva, obviamente. Pero vamos, que la más gorda, ¿no? Es la gente que está, pues eso, jugando plata, jugando bronce, jugando oro. Y, bueno, lo que van a hacer con Twitch es que ahora tiene, como veis, tres tashes, bueno, nos han puesto el GP todo este señor en medio, pero tiene tres tiros, y luego se recargan como el dron de Echo. Entonces, fijaos, pega por aquí un tiro, se carga la mira, se carga la otra mira, le pega un calambre en la espalda, la mira, y guarda el dron para luego recargarlo. Esto también es muy bueno, porque permite que Twitch tenga tassers infinitos, hasta una carga máxima de tres, y lo que hace es que conserves más el dron. A mí me pasaba mucho, sé que está mal, sé que es un error súper, súper, súper de novato, pero es una cosa que tengo ahí como incrustada, que es que yo usaba el dron de Twitch, y cuando se rompían los tashes, era como, bueno, este dron ya no sirve. Cuando luego en el fondo sí que sirve, porque te puede dar info y todo. Pero era como, bueno, ¿para qué lo quiero, sabes? Gasto los tashes y fuera. Y me pasaba muchísimo, de verdad, es un chip que tengo ahí metido en la cabeza, y por eso casi nunca he jugado Twitch, porque soy nefasto, porque no, no sé, tengo ese impulso nervioso de tengo que usar el dron. Y ahora con esto está muy bien, porque puede empezar la ronda, puedes pegar un par de tassers, rompes un Jager, rompes un Capcom, y escondes el dron, y luego al rato lo vuelves a sacar, y te vuelves a cargar un par de cosas, y así de continuo. 10 de 10, ¿vale? Un cambio también muy acertado, creo que a Twitch le va a venir muy bien, y lo más importante es que, sobre todo cuando queden a lo mejor 30 segundos, si tenemos los dos drones, podemos pegar un par de tassers a los enemigos, y hacer daño, además de haber roto previamente cositas, ¿vale? Bueno, a ver qué más nos comentan. Es que están más contentos. Vale. Esto, esto, esto es muy importante, ¿vale? Van a cambiar el sistema de romper barricadas. Esto es antes, ¿vale? Os acordáis que se quedaban los... Bueno, seguro que os acordáis, si lo sabéis, que se quedan las maderas y no veis que es horrible. Pues esto lo van a cambiar, y fíjaros, ahora cuando se rompe, directamente desaparece la madera, ¿vale? Se queda simplemente limpio, y puedes ver a través de ello. ¿Es un acierto? Sí, es un acierto, ¿vale? Fijaros, queda súper bien. Queda súper limpio, puedes ver a la perfección. No sé... Sí, creo que no cambia en exceso mucho el cómo se rompe. Se sigue rompiendo más o menos igual. Pero no sé si se rompe un poco más, la verdad, porque como solo enseñan esos dos clips, no sé decir. Pero lo veo bastante bien, y a la vez hay una cosa que no me gusta, ¿no? Porque las barricadas, cuando las rompías, molaban un montón, como se quedaban en el suelo. Al final era parte, ¿no? Del juego, que todo lo que se rompe se queda en el suelo, y hace que quede, pues, estético, ¿no? Digamos. Pero ahora, con este cambio, las barricadas desaparecen. Cuando la das, pues caen unos pedazos, que es lo que dice este señor, que dice que el 90% de lo que rompes de la barricada desaparece. Entonces, bueno, dicen que dejan ese 10% para lo típico, ¿no? De que te asomas y ves que hay un poco de madera en el suelo, pues sabes que hay un agujero. Es importante que quede algo de constancia, de que han roto una ventana, porque si no, si estás atacando y piqueas una ventana pensando que está cerrada porque no hay maderas en el suelo, y luego te encuentras con que está abierta, pues es una ventaja muy fuerte para los defensores. Pasa mucho, por ejemplo, en el mapa de canal. En el mapa de canal hay un spawn trap que funciona bastante mal, porque si lo rompes, si rompes para ver a través de él, las maderas que salen se ven muchísimo luego en el suelo, porque salen disparadas hacia una rampa que hay, y claro, si tú estás atacando y ves unas maderas en el suelo, ya sabes que hay alguien en esa ventana. Entonces, con este nuevo cambio, eso no va a poder hacerse, va a quedar mucho más disimulado. Entonces, está muy bien, porque a mí me gusta además mucho piquear rompiendo ventanas y todo el rollo, pero creo que es un poco un abuso, quizás, para los defensores. Al final, los defensores, su idea es que estén dentro de la casa, no rompiendo ventanas y haciendo el salvaje por ahí, ¿no? Pero bueno, mi opinión es que está bien, pero la parte estética creo que va a fastidiar mucho. No sé cómo quedará de cara al final, al lanzamiento final del DLC, pero bueno, no os preocupéis, porque mañana en el directo lo probamos absolutamente todo, ¿vale? Que tendremos el TS abierto. ¡Ah, qué bien! ¡Fantástico! Bueno. Ah, sí, van a cambiar el spawn de los drones, ¿vale? Vale. Y lo que nos dice es que ahora, donde tú eliges nacer, ¿vale? Ponte que estás en Oregón y quieres nacer en la parte de construcción, pues si naces ahí, tu drone, cuando estés en la fase de droneado, también va a aparecer ahí. Esto está muy bien para rusear, la verdad, y también, pues yo muchas veces lo he pensado, pero muchas veces me están en plan, ¿por qué el drone no aparece donde yo quiero que aparezca? Porque estoy en el mapa de banco, por ejemplo, y me aparece el drone en el quinto pepino cuando sé que el primer punto siempre lo van a defender abajo o casi siempre, ¿no? Y quiero aparecer más cerca para detectarles antes, para poder esconder el drone con más tiempo. Era una cagada y ahora lo han mejorado. Un pequeño cambio que hace que cambie bastante luego el juego, ¿vale? Así que 10 de 10 de nuevo. Ah, bueno, esto, cuidado, ¿eh? Esto es delicado. Nuevo menú, precioso, por cierto, porque además te pone ahí el rango en grande, eso está muy bien, porque así ya no lo tienes que ver arriba a la derecha y tal. Y como veis, lo primero que te sale es ranked, estupendo, porque al final ranked yo creo que es lo que más se juega. Después un ranked, que, oye, últimamente estoy jugando bastante un ranked y es súper divertido jugar un ranked. Luego newcomer, que bueno, eso pues para la gente que está empezando a jugar, de lujo. Y luego el quick match al final, que sale además el rehen a ir. Y luego, ojo, a lo que tenemos a la derecha, custom game, que eso a mí me viene muy bien, porque yo uso mucho custom game para grabar vídeos y demás, ya sabéis. Y ojo, porque hay un learning area y training grounds, ¿vale? Training grounds, yo entiendo que es los escenarios de entrenamiento, esas 12 misiones o 11 misiones, no sé cuántas son, en las cuales pues te enseñan a jugar. Pero, ¿qué demonios es el learning area? ¿Vale? No sé, no sé si será, o... Bueno, es que podría ser, es que esto es complicado, chicos, porque training grounds puede ser el nuevo campo de tiro, que ya comentamos en un vídeo, que se filtró una imagen, ¿vale? Que será un campo pues de entrenamiento. O puede que sean las situaciones de ahora. Y luego learning area podrían ser, o bien las situaciones, si training grounds es el campo de entrenamiento, o bien podría ser lo de la pizarra, esta táctica que puedes abrir en la página web, que puedes ver los mapas y tal, igual es eso. No lo sé, no lo dicen, y luego si os fijáis aquí arriba tenemos operators, ¿no? Agentes, tienda y watch. Ojo también a esa pestaña, no sé si meterán cosas de creadores de contenido, estaría bastante guay que en ese watch pusiesen como hicieron con Battlefield, ¿vale? Battlefield tenía un menú que era, pues jugar, tal, y había una cosa que era watch y ahí habían vídeos destacados de la comunidad y eso molaba un montón. Y luego además también si el watch mete en todo el tema de los eSports, obviamente por localidad, en plan, si tú le das a watch y estás en España, pues que te abra el canal de Rainbow Six España, ¿no? No el internacional. Pues yo creo que eso también 10 de 10, de verdad. O sea, un menú que además me parece que es mucho más bonito y muchísimo más intuitivo. Y luego además nos dice que todos los bloques tienen lo de información, ¿vale? Y aquí se ve pues si te penalizan al salir, que mapas se juegan, mirad aquí, esto está estupendo, ¿vale? cuánto dura cada ronda, ¿vale? En New Camer, ojo, en New Camer son 4 minutos, lo dije, en Quick Match 3 minutos y medio, en Rank 3, 3, cuántas rondas son, si son bombas, si son rehén, ¿no? Anda, en New Camer solo se juega bombas, es que en New Camer no sé cómo va, porque no lo he jugado, ¿vale? el Level Restrict, ¿vale? El Pick and Ban, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que bastante bien, bastante bien toda la información, ¿no? En modo Excel. Ah, bueno, y esto ya es lo que os he presentado en el vídeo anterior, ¿vale? Así que nada, estos son todos los cambios, ¿no? Buff a, bueno, Buff al menú, Buff a Twitch, Buff a las barricadas, por así decirlo, y Nerf a Lesion. Súper acertado, no tocan tampoco nada en exceso, de momento, hay que esperar, ¿vale? Porque hay muchas cosas que aún pueden cambiar, esto recordad que es todas las cosas que han probado en la pre-alpha, veremos a ver si los personajes nuevos también cambian y demás, que bueno, ya hablaremos de ellos, ya sabéis que llevan un equipamiento de Spass, MP5, G36 y la ARX de Nomad, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo, espero que os haya encantado este de información y nada, muchachos, nos vemos en un próximo vídeo y mañana, estad todos atentos a Twitch y también a YouTube, ¿vale? Sobre todo a Twitch porque voy a hacer el directo con los nuevos agentes y también pues tenemos que hacer Cazando Mitos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, suscripción, campanita, chicos, apoyad a muerte el canal que últimamente hay vídeos que están teniendo un pico de visitas brutales, estamos creciendo como la espuma y estoy súper contento con todos vosotros, así que un abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!